Caribeños Por favor no me implores Que un hombre no llora Y no pide tu dolor Y no pide tu dolor Fuiste la culpa de que ese amor se acaba Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Somos C.I.R. Producciones Por tu nombre no llora Y no pide tu dolor Y no pide tu dolor Fuiste la culpa de que ese amor se acaba Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste la culpable que ese amor se acaba Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora La vida no llora Que un hombre no llora Gracias.